A partir de este 15 de diciembre y con el nuevo billete de 500 bolívares, empezarán a circular de manera progresiva los billetes que integrarán ahora el nuevo cono monetario en Venezuela. Según explicó el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, esta actualización busca mejorar los sistemas de pago en el país. Este es 6 nuevos billetes, desde 500 hasta 20 mil. La importancia es que va a aligerar las transacciones comerciales donde se necesite efectivo. Un billete de 500 sustituye a 5 de 100, el de 10 sustituye a X cantidad de 100 y así sucesivamente. El transporte del dinero va a ser bastante más eficiente, las contabilidades, bueno también, en el caso del dinero efectivo va a ser más fácil llevar todos nuestros valores a cualquier lugar. Los billetes mantendrán la misma imagen. El cambio se presenta en la tonalidad del color y por supuesto en su denominación. Francisco de Miranda estará en el billete de 500 bolívares, el negro primero en el de 1.000, el cacique Huaycaipuro en el de 2.000, Luisa Cáceres de Arizmendi en el de 5.000 y Simón Rodríguez en el de 10.000. Mientras que el libertador Simón Bolívar permanecerá en el de mayor denominación que es el de 20.000. Pese a esta actualización, Merentes considera necesario impulsar las transacciones electrónicas en el país. Creemos que tenemos que ir a un avance más significativo en el uso de la parte tecnológica electrónica, utilizar estas nuevas tecnologías para hacer transacciones financieras de cualquier monto y que nuestra población pueda ponerse bastante ducho en el uso de las herramientas modernas. Estos nuevos billetes contienen imágenes y elementos de seguridad sensibles al tacto que permite su uso en personas con discapacidad visual. Desde Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto.